Hola chicas, espero que se encuentren muy muy bien Bueno, en este video les voy a mostrar como hacer estas galletitas de navidad Aquí en Estados Unidos este muñequito es muy popular porque bueno, es típico de esta época Y para este video vamos a necesitar esta masita que es de gingerbread La pueden conseguir en cualquier supermercado Y esto que conseguí en Walmart que es para decorar estas mismas galletitas Entonces bueno, vamos a empezar haciendo la mezcla y obviamente lo primero que vamos a necesitar es la masa O para hacer la masa de las galletas Una cucharadita de agua Un huevo Y un polito que ya haya estado, que ya se haya puesto suavecito a temperatura ambiente Y bueno, luego con nuestra batidora vamos a unir todos los ingredientes muy muy bien Bueno, ya luego que tengan todos los ingredientes muy bien mezclados Entonces vamos a agarrar la masa y la vamos a envolver con papel plástico De ser plástico de cocina, el transparente Pero como yo en la casa no tenía, entonces agarré papel aluminio Y luego de eso la vamos a meter en la nevera de 15 a 20 minutos Y esto es para que la masa se ponga durita y se nos haga mucho más fácil de hacer las galletas Y bueno, ya luego que la saquemos de la nevera, entonces la vamos a empezar a rodar Y el grosor de la masa es como tú quieras Esto es dibujo libre y la idea es que disfrutes haciendo estas galletitas de navidad Bueno, entonces ahora vamos a empezar a cortar las galletitas Yo este cortador de galletas lo conseguí en Walmart Creo que fue por 1 dólar o 96 centavos, no recuerdo Pero lo pueden conseguir en Walmart y en Target también los venden Y bueno, aquí estaba haciendo un muñequito de nieve Pero era porque mi sobrinita ese día estaba con nosotros La estábamos cuidando Y decidí como que matar dos pájaros de un solo tiro Le dije que me ayudara a hacer galletas y de una vez yo les grababa el video a ustedes Bueno, como pueden ver yo utilicé diferentes tamaños de muñequito Porque quería diferentes tamaños Pero ustedes cortan el tamaño que ustedes quieran Y bueno, luego vamos a quitar la masita de alrededor Esta fue la manera que a mí se me hizo más fácil Pero si ustedes tienen cualquier otro método de quitar la masita alrededor Entonces ustedes háganlo como ustedes se sientan mucho más cómodas Bueno, luego vamos a meter nuestras galletitas al horno El horno lo tenía precalentado a 375 grados Y la vamos a meter por 8 minutos Bueno, ya luego que saben nuestras galletitas es lo más divertido Yo les di unas galletitas a mi sobrinita para que ella también decorara Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es pegarme los ojitos Y utilicé un icing, ustedes lo van a ver más adelante en el video Entonces le pegué los ojitos, le pegué los bigoticos Me parece que esta es una idea muy bonita para hacerlo ya sea en tu casa con tus niños Con una reunión que tengan, simplemente se ponen a decorar estas galletitas Y me parece que es algo, una actividad muy divertida de hacer Entonces bueno, yo le estoy haciendo la corbatica Y ahora le vamos a hacer las maguitas de nuestro muñequito de galleta O nuestra galleta de muñequito Y bueno, este es el icing que yo estaba utilizando Esto es solamente para que los caramelitos se adhieran mejor a la galleta Y no se estén cayendo ni nada Ustedes pueden utilizar cualquier color de icing Hay muchos colores, hay negro, hay rojo, hay verde Pero yo decidí utilizar el negro porque es como que más masculino Bueno, ahora vamos a decorar nuestra muñequita Porque hice muñequito y muñequita Y a la muñequita lo único que le estoy haciendo es dibujándole la boca en color rojo Para que bueno, así se distinga más de una niña Y bueno, con el mismo rojo entonces puse en las manguitas para ponerle los caramelitos ahí Y de resto es muy sencillo Con estas galletitas lo único que tienen que hacer es divertirse, decorarlas como ustedes quieran Como ya les dije, las pueden hacer tanto en una fiesta, en una reunión que tengan Es algo muy divertido de hacer con otras personas Como yo les dije, yo lo hice con mi sobrinita A ella le encantó hacerlo Entonces bueno, es una manera divertida para compartir con tus familiares o amigos Y bueno, para darle ese toque más femenino Al lacito de las muñequitas le puse un puntico de icing verde Y a la otra como su lacito era blanco entonces le puse icing rojo Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran Y a los muñequitos les puse unos botoncitos O en la barriguita le puse unos punticos negros para que disimularan unos botones Y esto es todo chicas, espero que hayan disfrutado del video No se les olvide que bueno, en este mes vamos a estar a full videos de navidad Espero y todo les vaya a gustar Y bueno, si tienen cualquier sugerencia Déjenmelo en los comentarios Y no se les olvide suscribirse para ver más videos de navidad Chao